bienvenidos a otros su programa de está bien pero está mal hoy vamos a hablar un poco acerca de la parte económica del país y es que realmente yo no sé si ustedes entienden que son los bonos los letres los préstamos los 1200 millones los 500 millones los 132 millones realmente son números que estamos viendo en los periódicos que estamos viendo en los noticieros pero los salvadoreños están esperando una solución está bien que los partidos políticos están dialogando y se están poniendo de acuerdo pero está mal de que le estemos dando largas estamos esperando desde hace mucho tiempo una solución a todo esto no hay un acuerdo todavía han habido suspensiones de plenarias todos quieren su parte el fodes quiere su parte el ministerio de salud quiere su parte los policías que en su parte todos están esperando que se resuelva todo esto con la esperanza de poder tener un poco de liquidez de poder tener dinero y los salvadoreños pues no entendemos pero lo más importante es que estamos esperando la situación se agudiza y los problemas no se resuelven está bien que existe el propósito para poder resolver el problema pero está mal todo el tiempo que se está alargando realmente ya estamos cansados de ver noticias de que medios se ponen de acuerdo que ya se pusieron de acuerdo que no se pusieron de acuerdo que ahora los quieren por partes que ahora le van a dar tal dinero que no se lo van a dar y los salvadoreños que pues les invitamos a todos estos protagonistas que se puedan poner de acuerdo pero no sólo poner de acuerdo sino que también que se ejecute pronto un plan para poder resolver este problema